Hola, yo soy Romina Blanc, estoy en la compañía de Juliana Vásquez y vamos a hacer una canción de mi autoría que se llama DG. DG. Compra acciones, más aviones, medicinas, compra acciones, hey, ¿cuánto más quiere comprar? Algo parece dormido, frío y hoy empieza a cambiar en la piel de este planeta escondidas. Hay personas que no están, ¿y dónde están? Hoy despertó sorprendida Esos arbolitos de colores, esos frentes de las casas que hoy todos quieren cambiar El valor de nuestra herencia, nuestra historia que no cuentan, hey, ¿cuánto más quiere comprar? Ha llovido entre dormidas hojas, el incendio perdonó Y en el viaje de este cielo, vejé desde el aire el color, 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 el color. El color, el color, el color, el color, ya es el aire el color.